Son los hechos que han marcado en el último tiempo a la siderúrgica Huachipato, una de las principales empresas de la región que ha visto mermado su crecimiento desde hace ya unos años, situación que podría empeorar a partir de enero de 2016, por lo que el sindicato número dos de la industria acelera busca apoyo en el Congreso, principalmente por el aumento en el costo energético que deberán enfrentar. Estamos complicados, sobre todo el próximo año, a contar del primero de enero de 2016 con el tema de la electricidad. La gran mayoría de los países de la región pagan 35, 40 por mega de electricidad y nosotros de 60 subimos a 100. Y eso nos complica bastante para seguir funcionando el próximo año. Una crítica situación donde la propia senadora Jacqueline Van Rieselverge apoya la creación de un frente regional para presionar a nivel central en busca de soluciones e igualar las condiciones con el acero que llega desde China, el que según denuncian no cumpliría con la normativa. Queremos hacer un proyecto de acuerdo que sea transversal para exigirle al gobierno que independientemente de las dificultades que existan, el acero que se ocupe en la construcción chilena sea aquel que debe ocuparse y no el que nos venden los chinos diciendo que es una cosa y que todo el mundo sabe que es otra. Aplicarle a los chinos lo mismo que nos aplican a nosotros, los impuestos verdes, los impuestos que tenemos que pagar si bien es cierto no respetan normas, no respetan legislación laboral, no respetan legislación medioambiental y la verdad las cosas que en esas condiciones se puede competir. Los trabajadores de Huachipato pretenden evitar el inicio de un nuevo año con cifras negativas para la siderúrgica hecho que si no se soluciona traerá nuevos despidos en una de las empresas más grandes de la región del Bio Bio.